¿Acaso creíste que te ibas a salir con la tuya? ¡Oh, no, no, no! ¡Lamento venir a arruinarte tus planes! ¿De verdad piensas que voy a huir de este lugar? ¡De aquí me voy con mis dos amigos! ¡Y así te vamos a destruir! ¡Mira, cerae, salva! ¡Mada huirán! ¡Suscois oa aite ni naruodana! ¡Watash oa honki ni saせて oodana! ¡No saben en lo que se están metiendo! ¡Huyan de aquí, amigos! ¿Y si te ibas a salir de fuera, cómo se va? ¿Puedes probar conmigo? ¡No te atrevas a ponerle un solo dedo encima! ¡Si no me voy! ¡No te atreveras a ponerles un dedo a mis amigos! ¡Atama o kilitobas! ¡Tetsubi! ¡Soreva cono chikujoude! ¡Doko ni demo arruinada! ¡Suna no naka ni wa mochiron arrui, chokbutsu no naka ni mo arrui! ¡Oh, sí! ¡Que quieres que te diga, dios samurai! ¡Ja, ja! ¡Si no mo nai! ¡Dikangiré no yodan! ¡Akirame el naka! ¡Mou omae no karadani wa! ¡Si estas tan seguro de eso! ¡Entonces vas a tener que enfrentarme! ¡Sansu na ikitodokanai! ¡Maestro! ¡Ranima al Dino y al sensei! ¡Yo voy a entretener a este tarado! ¡Nada, waranzo! ¡Sukoshi wa aite ni naru yodaná! ¡Watash yo honki ni saせて yodaná! ¡Mato mete, quesite arrui! ¡Hito y de wa shinaai! ¡Sou yu kakugo de koko ni ilu! ¡Sono teido no jizu liokkan, toru ni taraná! ¡Aaiti ni suru mademo nai! ¡Oh, con que ya habias escuchado de mi! ¡Pues ahora soy mas poderoso! ¡Que lo que era cuando el brujo me otorgó los poderes! ¡Oh, sí! ¡Dou shio mo nai! ¡Jikangiré no yodaná! ¡Akirame el naka! ¡Soko da! ¡Kiri kizan! ¡O shimae da! ¡Ore ni chikazuguna! ¿Y quién carajos eres tú? ¿Por qué rayos me has traído a este lugar? ¡Me conocen por muchos nombres! El Anciano, el Rompeanos, el Mascaporonga. Pero tú, mi querido Pantera, ¿puedes decirme Anciano? Lo que hiciste fue muy estúpido. Si te vas a enfrentar contra mí, te juro que te mataré No creo que quieras hacerlo, amigo Yo soy inmortal Perderías tu tiempo, Pantera ¿Inmortal? No seas ridículo ¡Igual te mataré! Te lo advertí, inútil Ahora eres solo polvo ¿Acaso no me escuchaste, Pantera? ¿Pero qué carajos? No puedo creerlo Realmente eres inmortal Creí que los inmortales eran solo un mito Bueno, soy el único inmortal que queda en el universo Y además de eso, también veo visiones Igual sigo sin entender, anciano ¿Qué rayos tengo que ver yo en esto? ¿Y por qué carajos me traes? Si quieres saberlo, acompáñame Te lo explicaré en la piedra Más te vale que esto no se trate de un truco Porque si es una trampa Te asesinaré una y otra y otra vez Veo que no has entendido Nosotros no matamos personas Solo las salvamos Y eso es lo que estoy haciendo contigo, amigo En mi visión eres asesinado Vaya, no me hagas perder el tiempo Si voy a ser asesinado por Alicentino El Sensei o cualquiera de tus amigos Entonces así debía ser mi destino Si fuera así, créeme Que hubiese dejado que mis amigos te destruyeran Pero es algo mucho peor para ti Vas a vivir la traición del dios Samurai Porque te va a usar a ti Para luego asesinarte Ja, ja, eso es absurdo En todas las conquistas El dios Samurai no ha podido mostrar más su lealtad ¿Sabes qué? Te diré cómo pasará Es primera vez que ese dios Samurai Se verá obligado a usar su último recurso Él va a pedirte que le des su poder para poder matarlos Te negarás y luego te matará No lo sé, anciano Estoy confundido ahora mismo ¿Qué carajos es lo que tratas de decirme con esto? Ay, Pantera Al buen entendedor Pocas palabras Salva tu trasero Y toma la decisión correcta Espera, anciano ¿Cómo te vas a ir así? Pero dime ¿Cuál es la decisión que debo tomar? No debo decírtelo Tú sabes ¿Cuál es la decisión que debes tomar? ¡Hasta la cabeza! ¡Hasta la cabeza! ¡Metalica! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esto es así? ¿Acaso te frustra el que no puedas tumbarme? ¡Hasta la cabeza! ¡Hasta la cabeza! Te dices que vas a perder ¡Metalica! ¡Ri affístatpa! ¡Z cuéta! ¡No kunnen leCH ¡I like to que ella! ¡Hasta la cabeza! ¡Sawa ¡ nakadra! ¡CURROR! ¿Tedasuke que es necesario? ¡Ima iku! ¡Proshuto! ¡Yatcho! ¡Te aseguro que estás perdido! ¡¿Dónde se va a morir?! ¡¡¡TANOSIMI DA! ¡M grief! ¡Honid! ¡Damil! Gracias.